Hola chicos, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de las PCUNED de mayo de 2023. De la parte de problemas, que es segunda parte y tercera parte, cada una con dos problemas a escoger uno de ellos. Respecto a los sólidos iónicos, óxido de calcio, cloruro de calcio y cloruro de sodio, atendiendo exclusivamente al valor de las cargas correspondientes de iones, ¿cómo evolucionará el punto de fusión a lo largo de la serie? Razón en la respuesta. Bueno, pues aquí en el apartado A lo que hay que explicar, lo que hay que entender, lo que hay que utilizar es que la temperatura de fusión de un sólido iónico está relacionada con su energía reticular de acuerdo con la expresión de Bormeyer. Es directamente proporcional al producto de las cargas de los iones e inversamente proporcional a la distancia interiónica, es decir, al tamaño de los mismos. Así que presentará mayor punto de fusión aquella sustancia que forme una red cristalina más fuerte, es decir, que tenga una mayor energía reticular. Fijaros que aquí, en el caso del óxido de calcio, tenemos más 2 menos 2, el calcio aquí es más 2 menos y el cloro es menos 1, y aquí es más 1 y el cloro es menos 1. Fijaros, vemos que los compuestos del cloruro de calcio y cloruro de sodio son compuestos iónicos que tienen el mismo anión y distinto cation. En el caso del ión sodio, ión calcio, y por ser la carga del calcio superior a la del sodio y su radio menor, la energía reticular del cloruro de calcio es superior a la del cloruro de sodio, lo que indica que su punto de fusión es mayor. En el compuesto óxido calcio, ambos iones son divalentes y sus radios iónicos inferiores a los de los compuestos anteriores, por lo que su energía reticular será mayor que los de los correspondientes cloruros, razón por la que su punto de fusión será también mayor. De los puestos se deduce que el orden creciente de los puntos de fusión de los compuestos propuestos sería cloruro de sodio, después cloruro de calcio y, por último, el óxido de calcio sería el que tendría un punto de fusión mayor. Muy bien, vamos al apartado B. En el apartado B nos dicen que escribamos de forma esquemática los valores de forma esquemática el ciclo de Borjaver para el cloruro de calcio y para el cloruro de sodio, calculando para cada una de las dos sustancias el valor de red y que indiquemos los valores de la energía de red con sus dimensiones correspondientes. Luego hay que discutir si los resultados obtenidos en el apartado B y razones si son consistentes con lo que se ha contestado en el apartado A. Bueno, vamos a empezar haciendo el diagrama de Borjaver del cloruro de calcio. La reacción de formación de cloruro de calcio ajustada para la obtención de un mol de la sustancia sería la siguiente. Tenemos aquí calcio sólido más el cloruro en estado gas. Esto va a formar cloruro de calcio. Aquí pondremos la entalpía de formación. Perdón que aquí el cero este me ha salido abajo. Esto estaría arriba. Eso sería entalpía de formación. Vamos a poner aquí una F para entenderlo mejor. Para construir el ciclo de Borjaver, empezaremos por el calcio, en su estado natural es sólido y debe pasar a un estado gaseoso, es decir, tiene que sublimar. Es decir, aquí va a haber una sublimación. Calcio a estado gas. Y aquí vamos a indicar la entalpía de sublimación. Ahora bien, con el calcio en estado gaseoso, cada átomo debe perder dos electrones en un proceso que tiene lugar en dos pasos. Esto sería la primera y segunda energía de ionización. Aquí tendríamos calcio más uno, gas. Esto sería la primera energía de ionización. Y después, por último, calcio más dos. Perdón, aquí he puesto calcio más dos. No, primero sería calcio más uno, como bien he dicho. Calcio más uno, no calcio más dos. ¿Qué manera de poner más dos? Más uno. Y aquí calcio más dos. Y esta sería la segunda energía de ionización. Obviamente, todo esto en estado gas. Importante esto porque el calcio en estado gaseoso, cada átomo debe perder dos electrones en un proceso que tiene lugar en dos pasos con una primera y una segunda energía de ionización. Ya tenemos el calcio. Ahora, en cuanto al cloro que se encuentra en estado gaseoso, pero no atómico, el primer proceso que debe sufrir es la disociación de la molécula. Entonces, aquí tendremos dos de cloro gas. Esto será la entalpía de disociación. ¿Vale? La energía de disociación. Cada átomo de cloro en estado gaseoso debe ganar un electrón para dar un millón cloruro. Y hay que tener en cuenta que el proceso de ionización nos ha dado dos moles de átomo de cloro que son precisamente necesarios. Entonces, aquí tenemos dos de cloro. Entonces, tenemos dos. Vamos a hacer la flechita un poquito más larga para coincidirla con el calcio. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos de cloro menos gas. Y aquí vamos a poner la afinidad electrónica porque aquí lo que vemos es que cada átomo de cloro en estado gaseoso tiene que ganar un electrón. Esto es la afinidad electrónica para que se ionice. Entonces, tenemos dos. Cuidado que aquí la energía de ionización, perdón, la energía o la afinidad electrónica, perdón, no la energía de ionización, sino la afinidad electrónica, hay que multiplicarla por dos. Bueno, pues fijaros que aquí finalmente hacemos la unión de los iones de calcio y de cloro formados en estado gaseoso y estos dan lugar a un compuesto sólido, un compuesto salino en estado sólido, desprendiendo en esa energía. Así que esto es la energía reticular o de la red del compuesto. Y entonces vamos a aplicar la ley de Hess para calcular la energía reticular. Y esto se calcula como la entalpía de formación, la entalpía de formación es igual a la entalpía de sublimación del metal más, en este caso, la energía, la primera energía de ionización más la segunda energía de ionización más dos veces la afinidad, bueno, vamos a hacerlo por orden, más la entalpía de disociación más dos veces la afinidad electrónica, ¿de acuerdo?, más la energía reticular. Esto significará que la entalpía de formación será igual a menos 796, es igual a la entalpía de sublimación, que son 178. La primera energía de ionización son 590 más la segunda, 1146, más la energía de disociación, 244, más dos veces la afinidad electrónica, que será menos 349, más la energía reticular. Y esto es lo que hay que despejar, la energía reticular. Todo esto pasará al otro lado cambiando de signo, pero vamos a hacerlo rápidamente con la calculadora. Bueno, porque aquí podemos utilizar el newton de la calculadora para resolverlo. Entonces, si despejamos esto, pues nos va a dar que es menos 796, lo igualamos a 178, más 590, más 244, más 244, más, eh, perdón, 244, voy a hacerlo por orden para no equivocarme, 1146, más 244, más 2, por menos 349, más x. Entonces tenemos que despejar x, que es la energía reticular. Bueno, lo he hecho con la calculadora, pero lo podríamos hacer de otra manera. Entonces la energía reticular es igual a 2.000, a menos, perdón, a menos 2.256 kilojulios partido mol. Ya tenemos la cuadro de disociación, ya tenemos el ciclo de Borjavel, en este caso del cloruro de calcio. Ahora vamos a proceder a hacer el ciclo de Borjavel del cloruro de sodio. Bueno, fijaros lo mismo, hacemos el mismo proceso, tenemos el sodio en estado sólido, más el cloro en estado gas, y esto nos va a dar cloruro de sodio, y esto será la entalpía de formulación. Bueno, y entonces aquí tenemos que el sodio tiene que pasar a un estado gas, y entonces esto sería la entalpía de sublimación, pasaremos a sodio gas, y después tendremos que la energía, en este caso la energía de ionización, solo hay una, para que adquiera la carga del ion sodio más 1. Espera, voy a ponerlo aquí mejor, sodio en estado gas, más 1, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con el cloro. Aquí tenemos dos opciones, podemos poner un medio, porque tenemos un átomo de cloro, así que aquí establecemos la entalpía de disociación, pero ojo, multiplicada por un medio, importante. Esto será, lo disociamos, tenemos el cloro en estado gas, un átomo de cloro, y aquí aplicamos la afinidad electrónica, se carga negativamente, se forma en forma iónica un anión, y entonces ahora bien, sumamos el sodio, el cation sodio en estado gas, y el cloruro en estado gas, y la suma de esto nos va a dar la energía reticular. Fijaros que hemos hecho exactamente lo mismo que antes, es decir, nosotros teníamos, en el caso del sodio, lo primero que hemos hecho es que hemos hecho la reacción de formación del cloruro de sodio, perdón, que aquí he puesto Cl2, que borrada, este L2 me sobra, ¿vale? Hemos puesto la reacción de formación del cloruro de sodio, ajustada para la obtención de un mol de sustancia, y para construir el ciclo de Bornhaber, pues hemos empezado por el sodio, ¿no? En estado natural es sólido, y entonces tiene que pasar a un estado gaseoso, sublimación, como veis ahí, pasa hasta bogás, y como el sodio en estado gaseoso, cada átomo debe perder un electrón en un proceso que tiene lugar en un solo paso, que sería la primera energía de ionización. Después, en cuanto al cloro, que ya se encuentra en un estado gaseoso, pero no atómico, el primer proceso debe sufrir la disociación de la molécula, pero como hemos ajustado por un medio, aquí luego multiplicaremos la entalpía de disociación por un medio. Y como cada átomo de cloro en estado gaseoso debe ganar un electrón para dar el ión cloruro, pues hay que tener en cuenta que el proceso de ionización nos ha dado dos, en este caso, un átomo de cloro, que son los necesarios para, finalmente, junto con iones sodio y el ión cloruro formado en estado gaseoso, pues dará lugar a un compuesto salino en estado sólido, desprendiéndose una energía, que es la energía reticular o de red del compuesto. Podemos calcularlo, mira, lo voy a calcular aquí arriba con otro color para diferenciarlo. Tendríamos la entalpía de formación es igual a la entalpía de sublimación más la energía de ionización, en este caso la primera, porque no hay otra, solo hay una, más la entalpía de disociación, más un medio, bueno, perdón, la entalpía de disociación sería un medio de la entalpía de disociación, ¿vale? Más la energía, la afinidad electrónica, la afinidad electrónica, que sería la primera, en este caso la 1, porque no hay otra, más la energía reticular, a ver si lo tenemos todo. La entalpía de sublimación, la primera energía de ionización, perdón, aquí fue un 1, más un medio de la entalpía de disociación, más la afinidad electrónica, en este caso del cloro, más la energía reticular. Bueno, pues vamos a ver, la entalpía de formación sería menos 411, es igual a la disociación, que es menos disociación, ¿dónde está? La de sublimación, perdón, que sería menos 109, más la primera energía de ionización, la única que hay, 494, más un medio de la entalpía de disociación, un medio por 244, más la afinidad electrónica, sería, en realidad de sino negativo, menos 349, menos 349, más la energía reticular, que no sabemos, y esto es lo que tenemos que despejar. Vale, vamos a despejarla, vamos a coger la calculadora la misma para despejar esto, ¿no? Más fácil. Entonces, aquí tendríamos que menos 411 igual igual a menos 109, más 494, más un medio, vamos a poner aquí, 1 partido 2, por un medio por 244, menos 349, más x, le damos así, sol, que resuelva, y esto nos da que es igual a menos 569. Vamos a volver a calcularlo, porque creo que me he equivocado en los cálculos, son menos 409, menos 109, sí, me he equivocado, no es este valor, perdonad chicos, que es que me acabo de dar cuenta que lo había metido en la calculadora mal. A ver, vale, es que aquí se me ha colado un signo negativo que no debería, ¿vale? El cansancio, ¿eh? El cansancio. Entonces, esto sería la energía reticular, sería de menos 787 kilojulios partido 1. A ver, yo lo he hecho con la calculadora, pero podéis pasar, este pasaría, perdonad, que aquí es que he puesto un signo negativo que no toca, porque no sé por qué he puesto menos 109, sería 109 más 494, más un medio por 244, menos 349, más la energía reticular. Esto pasaría al otro lado restando, yo lo he hecho con la calculadora, pero es lo mismo, ¿vale? Perdonad, que es el cansancio, es el cansancio de un día muy intenso. Estamos muy cansados ya, deseando que os examinéis todos ya. Bueno, también nos pide, pues eso, que discutamos los resultados obtenidos en el apartado, ¿no? Entonces, sí que son, sí que son consistentes con lo que se ha contestado en el apartado A. Estamos viendo que la energía reticular del cloruro de calcio está siendo superior, en este caso, a la del cloruro de sodio. Nosotros cuando hemos ordenado, hemos dicho que la energía reticular más baja es la del cloruro de sodio, seguida por la del cloruro de calcio y luego la más alta, que no nos la han preguntado, que sería la del óxido de calcio. Así que, pues, vemos que la energía reticular en el cloruro de calcio es superior a la que obtenemos en el cloruro de sodio. Así que los datos son consistentes con lo que hemos obtenido. Hay que comentar que hace muchísimos años que nos pregunta Ciclo de Borja, a ver, yo todos los años, esto lo explico por si acaso, porque forma parte del literario de bachillerato, no solo de PC UNETASIS, sino también de los bachilleros. Hemos trabajado en clase los puntos de fusión, hemos trabajado este tipo de actividades, también hemos hecho ciclos de Borja, pero la verdad es que siempre debo en clase, que yo lo explico por si acaso, pero es verdad que sale muy poco. Hace muchísimos años que no salía, así que creo que va a pasar otros muchísimos años más de que vuelva a salir Ciclo de Borja, pero fijaros que era bastante sencillo. Cuando lo vimos en clase, simplemente había que seguir un esquema de esto de la disociación y de la sublimación y de las energías de ionización y la afinidad electrónica, no tiene más historia que esta que veis aquí, y simplemente había que hacer esto, era más fácil de lo que parecía. Y además, estos ciclos de Borja, los habíamos hecho en clase porque son compuestos iónicos muy habituales. Muy bien, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema lo hemos hecho en clase. Este problema es muy similar a uno que salió en un aspao de la Comunidad Valenciana. De hecho, el ejercicio es prácticamente idéntico. Lo hemos hecho en clase, además, en los directos hemos hecho una reacción muy parecida justo ayer. Y entonces, bueno, es un ejercicio que, bueno, pues era bastante asequible el problema, muy asequible. Pero además, da una reacción redox muy fácil de ajustar. Aquí te dice que 100 gramos de una aleación contiene 85 gramos de cobre y 15 gramos de oro. Y para recuperar el oro, se disuelve el cobre en un tratamiento para aleación con ácido nítrico formándose nitrato de cobre y dióxido de nitrógeno. Bueno, en realidad, el dato del oro no lo necesitamos. Simplemente nos están diciendo que tenemos 100 gramos y que esto pues tiene una aleación de 85% cobre, es decir, que hay 85% pero hay 85 gramos al final cabo de cobre. Y nos piden ajustar la reacción según el método de un electrón porque se trata de una reacción redox escribiendo la reacción molecular correspondiente. Y después el apartado B y C y D, pues esos son problemas, son apartados de estecometría. Cuidado que aquí el 2 este se me ha subido. Esto es un subíndice. Cuidado. Bueno, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción. Tenemos que el cobre sólido reacciona. Bueno, no falta que ponga el estado. Voy a poner cobre. Cobre más ácido nítrico reacciona para dar nitrato de cobre. NO3, 2, cuidado. Más dióxido de nitrógeno más agua. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es indicar las valencias. La valencia del cobre es 0, la valencia del hidrógeno es más 1, la del nitrógeno es más 5, el oxígeno es menos 2. Fijaros que el ión nitrato tiene una carga negativa. NO3 menos, ¿vale? Como aquí hay menos 1, 2. Esto significa que la valencia del cobre es más 2. Así que el ión nitrato, la valencia del nitrógeno es 5, la del oxígeno es menos 2. Aquí el oxígeno es menos 2 por 4, así que la valencia del nitrógeno es 4 y la valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del oxígeno es menos 2. A ver, cambios observados, cambios que observamos. Pues nosotros observamos cambios donde del cobre 0 que pasa a cobre más 2, ¿vale? Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que de 0 a más 2 esto se trata de una reacción de oxidación. Y otro cambio que experimentamos es que de más 5 pasa a más 4, el nitrato pasa a dióxido en hidrógeno. Y aquí lo que estamos viendo es que la valencia se está reduciendo. Y entonces aquí estamos delante de una reacción de reducción. Vale. Vamos a escribir las semirreacciones. Primero vamos a poner, por ejemplo, la reacción de oxidación. Y luego la reacción de reducción. Fijaros que la reacción de oxidación sería de cobre sólido, pasa a ión cobre más 2. Y la reacción de reducción, el ión nitrato, pasa a dióxido de nitrógeno. Importante recordar que los óxidos no se disocian. Importante esto, que esto suele ser una equivocación bastante típica de examen. Bueno, primero paso, ajustamos aquellos átomos que son distintos del oxígeno y del hidrógeno. En este caso tenemos un cobre, un cobre, un nitrógeno, un nitrógeno. Siguiente paso, hay que ajustar oxígeno con agua. Aquí tenemos tres átomos de oxígeno, aquí dos. Por lo tanto, vamos a poner aquí una molécula de agua. Un consejo, siempre lo digo en clase, no pongáis valencias aquí. Ya las habéis puesto aquí, no confundáis valencias con cargas iónicas. Bueno, siguiente paso, ajustar protones. Pues aquí vamos a, tenemos dos protones y los ponemos aquí. Ya tenemos hecho el balance de cargas, ahora el balance de masas. Aquí tenemos cero cargas, aquí dos cargas positivas, así que vamos a sumar dos electrones. Aquí tenemos una carga negativa, dos positivas, así que vamos a sumar un electrón aquí. Y esta reacción la vamos a multiplicar por dos para llevar a cabo la transferencia electrónica. Fijaros, dos menos dos. Así que al final tenemos cuatro protones más dos iones nitrato nos da lugar a cobre más dos, más dos de dióxido de nitrógeno, más dos moléculas de agua. Fijaros que esto sería la reacción iónica global. Vamos a la molecular, que es la que nos piden. Si trasladamos los coeficientes de la reacción iónica a la molecular, nos queda que cobre sólido más cuatro de protones, esto hace referencia a cuatro de ácido nítrico. Acordaros que siempre ganan los que más, y sobre todo los protones en medio ácido, se convierte en un cobre, solo hay un cobre, así que solo hay un nitrato de cobre, más dos de dióxido de nitrógeno, más dos moléculas de agua. Y con esto ya tendríamos la reacción molecular ajustada. Fijaros qué fácil es. Además lo hemos hecho esta reacción muchísimas veces en clase. En el apartado B nos piden calcular el peso del nitrato de cobre que se formará. Bueno, pues lo que vamos a hacer es por relación esticométrica, lo que nosotros sabemos es que tenemos 85 gramos de cobre. Vamos a calcular los moles de cobre. Los moles de cobre será la masa en gramos partido el peso molar del cobre. Tenemos concretamente 85 gramos de cobre en 100 gramos, es decir, 100 gramos de aleación hay 85 de cobre. Entonces el peso molar del cobre será 63,5 gramos partido mol. Vamos a calcular qué número de moles tenemos en esos 85 gramos. Vamos a calcularlo aquí con la calculadora mismo. A ver qué nos va a dar. Esto sería 85 partido 63,5. Esto nos va a dar que el número de moles es 1,338. Vamos a poner 1,3386 moles. Y entonces para averiguar el peso del nitrato de cobre vamos a hacer una relación esticométrica. Fijaros que es justo 1,1. Eso significa que lo que estamos viendo es que los moles de cobre son los mismos moles esticométricos en la reacción molecular ajustada. Nos sale la misma cantidad de moles, es decir, nos sale 1,33 moles. Ahora sí, nosotros queremos calcular la masa en gramos de cobre. Lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por el peso molar. Bueno, pues nos dan el peso molar. Esto es 1,3386 mol que lo multiplicamos por 187,5 gramos partido mol. Pues vamos a multiplicarlo a ver qué nos da. Esto lo multiplicamos por 187,5 y esto nos va a dar que tenemos 200 la masa en gramos de nitrato. La masa en gramos en el apartado B será igual a 250,98 gramos de nitrato de cobre se va a formar, ¿no? O se forma. Entonces ya tenemos resuelto el apartado A. Entonces se va a formar esa cantidad. Apartado C. Nos piden calcular el volumen mínimo de la disolución de ácido nítrico que se necesita para disolver todo el cobre. Pues lo mismo, relación esticométrica. Los moles de cobre los vamos a relacionar con los moles de ácido nítrico. Fijaros, dividido entre 4. Así que los moles de ácido nítrico serán 4 veces los moles de cobre. ¿Cuáles son esos moles de cobre? Pues los hemos hecho antes, ¿no? 85 partido 63,5 que nos ha dado que es 0,3386 que lo multiplicamos por 4 y obtenemos que el número de moles que reaccionan de ácido nítrico son 5,3543 moles reaccionantes. Ahora bien, si conocemos la molaridad, como la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, podemos conocer el volumen en litros. Así que el volumen en litros será igual a la molaridad partido, perdón, el número de moles partido la molaridad. Bueno, pues será 5,3543 mol que lo vamos a dividir en 5 molar. ¿Qué volumen es esto? Pues lo dividimos entre 5 y tenemos un volumen total de ¿cuánto? De 1,07 litros. Pues nada, 1,07 litros ¿de qué? De ácido nítrico, ¿no? que reacciona para que se disuelva todo el cobre. Vale, ya tenemos este. Y luego te dice que calculemos el volumen mínimo de la disolución, perdón, el volumen de dióxido en hidrógeno medido a 30 grados y una atmósfera de presión, que se desprende a disolverse todo el cobre. Bueno, pues lo mismo. Fijaros que la relación esticométrica, lo voy a borrar, voy a borrar la reacción redox, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, me voy a dejar la reacción que la tengo aquí escrita, importante, me voy a marcar para que la veáis. Vosotros en el examen no seáis tan desordenados como estoy siendo yo ahora, ¿vale? Y nada, pues fijaros que los moles de cobre, puedo establecer relación los moles de cobre con los moles de dióxido en hidrógeno dividido entre 2. Así que los moles de dióxido en hidrógeno es igual a 2 por los moles de cobre. Entonces nosotros esto lo tenemos de antes calculado, no, los moles de cobre eran esto, eran 1,33 que lo multiplicamos por 2 y entonces esto nos sale que el número moles es igual a 2,67 moles. Aplicamos la ecuación de gases ideales, paloma volando, igual al número ratones trotando. Así que el volumen de dióxido en hidrógeno será igual al número moles por la constante de gases ideales por la temperatura partido, en este caso, la presión. Moles serán 2,67 mol que multiplicamos por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por una temperatura que son de 30 grados, le sumamos 273 grados Kelvin. Bueno, aquí me han puesto 273,15. Esto la verdad es que no es muy significativo, pero bueno, si queréis ponemos 273,15. Da igual 273 que 273,15, la verdad. Lo dividimos por 1 atmósfera. Bueno, entonces esto sería, vamos a hacerlo, esto lo arrastramos por 0,082 por paréntesis 30 más 273,15 que lo dividimos entre 1 atmósfera. Bueno, no hacía falta, pero esto nos da que tenemos un total de 66,54,97. Podríamos redondear a 6,55 litros si queréis. Bueno, lo dejamos así también. Mira, 6,55. 6,55 litros. Y eso sería la respuesta del apartado D. ¿Vale? Fijaros que era bastante asequible, además muy parecido a los problemas que hemos hecho en clase, muy similar, y de hecho es uno que ya habíamos hecho. De hecho, hemos hecho el mismo. Bueno, vamos al siguiente ejercicio, tercera parte. Este también lo hemos hecho en clase, hemos hecho varios de estos. De hecho, se dio la casualidad que en el directo que hicimos ayer, en el canal de YouTube, hicimos el mismo ejercicio. O sea, tuvimos esa suerte. Aquí te dice, dada una reacción de tipo A más B, igual a productos, obtendrían los resultados experimentales recogidos en la siguiente tabla donde se modificaron los concentraciones reactivos. Entonces, tenemos aquí los experimentos. Nos piden calcular el orden de la reacción respecto a la especie A y respecto a la especie B, así como el orden total, y que hay que calcular el valor de la constante velocidad con sus correspondientes unidades. Y luego C, cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea igual a 0,08 mol partido litro y B, 0,04 mol partido litro, teniendo en cuenta las unidades de la velocidad de reacción que se entiende por velocidad de una reacción. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos experimentos que sean iguales. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el experimento 1 con el 2 para poder calcular B y voy a seleccionar el experimento 2 y 3. Voy a seleccionar esos experimentos. La ley de velocidad se establece como velocidad es igual a la constante velocidad específica por la concentración de A elevado el orden, que voy a poner la letra M, por B elevado a la letra N, que será el orden parcial de B y M el orden parcial de A. Así que veis el experimento 1 y 2, vamos a hacer relación con ellos, vamos a hacer un sistema de ecuaciones. La velocidad en 1 partido de la velocidad en 2 es igual a la constante de la concentración de A en el experimento 1 elevado a M por la concentración de B en el experimento 1 elevado a N. Aquí lo mismo, la constante de velocidad específica por la concentración de A en el experimento 2 elevado a M por la concentración de B en el experimento 2 elevado a N. Vamos a sustituir velocidad en 1, pues tendríamos que esto es 17,6 por 10 elevado a menos 4 mol por litro elevado menos 1 por segundo, dividido en la velocidad en 2, 17,6 por 10 elevado a menos 4. Esto es igual a la constante por la concentración de A en el primer experimento 0,02 elevado a M por la concentración de B en el primer experimento 0,01 elevado a N, que lo dividimos por la constante de velocidad específica. Vamos a poner la concentración de A en el experimento 2 elevado a M por la concentración de B del experimento 2 elevado a N. Fijaros que el truco es coger aquellas concentraciones que no varían para resolver el sistema de ecuaciones de una manera más fácil, porque cualquier número dividido consigo mismo es 1. Así que esto queda de la siguiente manera. Perdona, que aquí la velocidad en 1 he puesto 17. No, la velocidad en 1, seguro que alguien se ha dado cuenta, que lo había copiado mal, es 4,4 por 10 elevado a M menos 4 dividido entre 17,6. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es calcular esto. Aquí tendríamos que 4,4 por 10 elevado a M menos 4 lo dividimos entre 17,6 por 10 elevado a M menos 4 y esto nos va a dar que es un cuarto. Vale, entonces esto es un cuarto igual a 0,01. 0,01 dividido entre 0,02 es un medio. Entonces esto nos da una ecuación exponencial elevado a N. Claro, esto es una ecuación exponencial. Esto sería lo mismo que poner 1, 1 elevado a 2, un medio. 1 partido 2 elevado a 2 es igual a 1 partido 2 elevado a 1, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que si resolvemos esta ecuación, N nos va a dar que el orden parcial de B es igual a 2. Vale, entonces ya tenemos el orden parcial de B. N es igual a 2. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el experimento 2 y 3. Entonces velocidad en 2 lo dividimos en velocidad en 3. Podríais hacerlo de manera alternativa en vez de con el 1 con el 2, también se podría haber hecho el 3 y el 4, ¿eh? Por si alguien lo ha hecho de manera distinta también es válido. Entonces esto es la concentración de A en el experimento 2 elevado a M por la concentración de B en el experimento 2 elevado a N. Por la constante velocidad específica, la concentración de A en el experimento 3 elevado a M por la concentración de B en el experimento 3 elevado a N. Velocidad en 2. 17,6 por 10 elevado a menos 4. Velocidad A en 3. 35,2 por 10 elevado a menos 4. Igual a la constante por la concentración de A en el experimento 2, 0,02 elevado a M por la concentración de B en el experimento 2 que es 0,02 elevado a N. Divido por la constante, la concentración de A en el experimento 3 es 0,04 elevado a M por la del experimento B que es 0,02 elevado a N. Fijaros que esto y esto se va y esto también y esto también porque esto ha dividido entre 1, cualquier número dividido consigo mismo es 1 y tenemos que 17 con 6 por 10 elevado a menos 4 lo dividimos entre 32 con 2 por 10 elevado a menos 4. Esto nos va a dar que ¿es 0,04? A ver, perdón, no. Ay, que no me veo, no me veo nada. 35, 17 con 6, experimento 2, 17 con 6 dividido entre 35 con 2 por 10 elevado a menos 4. Bueno, esto me da un medio. Esto es mejor. Bueno, también podría pasar, pero en este caso es un medio. Y luego aquí tendríamos que 0,02, perdón, 0,02 lo dividimos entre 0,04. Esto no hacía falta hacerlo con la calculadora, lo podíamos haber pensado de cabeza, chicos. Es un medio. Entonces es un medio igual a un medio elevado a N. Eso significa que todo esto elevado a 1, el orden parcial, bueno, perdón, M no. Esto es porque a veces es interesante usar otras letras que no sean M y N porque se confunde. M, ¿ya? Cuidado que despejo M. Entonces aquí lo que veo es que M es igual a 1. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto? Que el orden de la reacción respecto a A es orden 1 y respecto a B es orden 2. Así que la ley de velocidad quedará de la siguiente manera. M queda elevado a 1 y B queda elevado a 2, como veis ahí. Vale. Esa sería la ley de velocidad. Luego, además, nos piden que calculemos el valor de la constante de velocidad y sus correspondientes 3 unidades. Bueno, pues vamos a borrar esto, que ya lo tenemos hecho el apartado A. Ya tenemos... Bueno, y el orden total, que no lo he dicho. El orden total sería M más N, que sería, pues, 1 más 2. Pues el orden total de la reacción es orden 3. Es de orden 3. Calcula el valor de la constante de velocidad. Bueno, primero voy a calcular la magnitud. Vale. Entonces, la constante de velocidad, despejo la constante, es igual a la velocidad partido de la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado. La velocidad está establecida como mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Es decir, siempre lo mismo. Es una concentración molar partido tiempo. Partido de la concentración molar de A, que es mol por litro elevado a menos 1, multiplicado por la concentración de B, que es mol por litro elevado a menos 1, pero en este caso está elevado a 2. Fijaros que cualquier número yo consigo mismo es 1, y entonces esto queda como segundo elevado a menos 1 partido mol elevado a 2 por litro elevado a menos 2. Si que lo queremos todo ponerlo de manera lineal, esto sería mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. Y esta sería la magnitud de la constante de velocidad específica. Ahora, los valores. Pues cogemos cualquier experimento, el que vosotros queráis. El primer experimento mismo. Esto sería, pues, 4 con 4 por 10 elevado a menos 4, dividido entre A, la concentración de A, que es 0,02, por la concentración de B, que es 0,01, elevado al cuadrado. Vamos a calcular el valor. Primero he puesto la magnitud, pero bueno, ahora ponemos el valor. 4 con 4 por 10 elevado a menos 4, y esto lo dividimos entre 0,02, multiplicado por 0,01 elevado al cuadrado. Y entonces esto es igual a 220 mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. Y ya lo tenemos resuelto. Ahora, en el apartado B, me preguntan cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,08 molar y B 0,04. Bueno, la constante de velocidad específica es la misma y tenemos que tener en cuenta las unidades de la concentración y que se entiende por velocidad de concentración. Bueno, pues aquí hay que usar la misma constante. Ya tenemos que la constante, como bien, pues es la misma. Entonces la ley de velocidad, velocidad es igual a la constante por la concentración de A, que es 0,08, por la concentración de B, que es 0,04, elevado a G, pues elevado a 2. Y el valor de la constante, que lo sabemos. Entonces la velocidad es igual a 220 por 0,08 por 0,04 elevado a 2. Así que esto sería 220 por 0,08 por 0,04 elevado al cuadrado. Y esto nos da que esto es igual a 0,028. Tenemos bien, 0,020 por 0,08 y B es 0,04 elevado al cuadrado. Sí, está bien. Esto sería 0,02816 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque es velocidad. Esta magnitud era la de la constante. Es importante no confundir la magnitud de la velocidad con la magnitud de la constante de la ley de velocidad, que esto depende de la ley de velocidad. Y luego, por último, nos pregunta ¿qué entendemos por velocidad de reacción? Pues entendemos por velocidad de una reacción química, se mide como la variación de la concentración de reactivos o productos con el tiempo. Luego las reacciones químicas muestran una relación entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los reactivos, en las que se conoce como ecuación de velocidad, que es la que nosotros, fijaros, hemos calculado. Pero la velocidad de una reacción en química se mide como la variación de la concentración reactivos o productos con el tiempo. Muy bien, problema bastante fácil. Además, se dio la casualidad que lo hicimos ayer en el directo, casi prácticamente el mismo, y habíamos hecho alguno en clase. Este creo que creo recordar que también lo hemos hecho clase, creo que con los mismos datos y ya os digo que en el directo de ayer lo vimos. Siguiente cuestión, esta cuestión también la hemos hecho en clase, hemos hecho reacciones con el pentacloruro de fósforo, en un directo la hicimos con el pentacloruro de antimonio, que es prácticamente la misma reacción. Cuidado que aquí hay una rata que pone K5, esto es K sub C, ¿vale? Pero vamos que es una reacción que hemos hecho en clase, la misma, y en el directo hicimos una muy parecida, pero en vez de con pentacloruro de antimonio lo hicimos con el pentacloruro de antimonio, y en el directo del año pasado lo hicimos también, pero ya os digo que es un problema que hemos hecho mucho en clase, seguro que os sanaba. En un recipiente cerrado de 72,6 cm³ de capacidad, introducimos 3 gramos de pentacloruro de fósforo a una temperatura de 670 K. En estas condiciones, el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y dicloro, y se trata de un equilibrio homogéneo en estado gaseoso. Nos pidan que escribamos la reacción reversible que tiene lugar, formulando las especies involucradas, cuál será la composición de la mezcla en el equilibrio, sabiendo que el valor de K sub C correspondiente a esta reacción de disociación tiene un valor de 33,3, y que después hay que calcular la presión parcial de cada una de las especies que forma la mezcla gaseosa en equilibrio. Bueno, pues aquí vamos a hacer primero la disociación del pentacloruro de fósforo, que es un compuesto gas que se disocia porque se trata de un equilibrio, en tricloruro de fósforo más clorogás. Bueno, con esto ya nos han regalado un par de puntos. Es una reacción que hemos visto mucho, chicos. Además, está bastante los apuntes, las diapositivas, la hemos hecho mucho. Vamos a calcular la composición, ya tenemos la primera, el apartado A. Vamos a calcular la composición de mezcla en equilibrio, sabiendo que el valor de K sub C es 33,3. Fijaros que nosotros en un recipiente de 72,6 centímetros cúbicos, que esto es el volumen de la vasija del reactor, ¿vale? Un reactor que hay que decir que es bastante enano. Vamos a calcular la concentración inicial del pentacloruro de fósforo, que esto será igual al número moles partido el volumen del reactor. ¿Qué número moles? El número moles a su vez a que es igual a la más 100 gramos partido el peso molar del pentacloruro, ¿no? Y todo esto dividido. Lo vamos a hacer de una. ¿Cuál es la más 100 gramos que introducimos en el reactor? 3 gramos. ¿Cuál es el peso molar del pentacloruro de fósforo? Pues, bueno, yo aquí creo que me lo ha notado mal el peso molar. El peso molar, sí, aquí se me han metido números que no tocan. Perdón, esto sería, el peso molar del pentacloruro de fósforo sería 208,24. Perdón, esto lo han puesto mal, las prisas y, bueno, y el cansancio de la semana. Nada, ahora sí que está bien. Era el peso molar del pentacloruro de fósforo es de 208,24. Entonces, 208,24 gramos partido mol lo dividimos entre un volumen de 72,6 por 10 elevado menos 3 litros, ¿eh? Para convertirlo en litros he hecho esto. Entonces, si yo calculo esto, vamos a calcularlo, pero voy a ponérmelo aquí, voy a cambiarme el lado de la calculadora, pues bueno, pues tenemos que 3 gramos lo dividimos entre 208,24 gramos partido mol, que es el peso molar, y lo dividimos entre el volumen de litros que son 72,6 por 10 elevado menos 3 si lo pasamos a litros. Y entonces esto nos sale que es 0,19, 0,1984. Podéis redondear si queréis a 0,2. Yo voy a dejar 0,1984 para hacer la ecuación de grado 2. Entonces tenemos aquí que para hacer el cuadro de disociación tenemos que incluir, voy a hacer un cuadro de disociación con concentraciones. La concentración inicial que he sacado es de 0,1984. Aquí en el cuadro de disociación al principio del reactor no hay nada. Y la variación, una cantidad se disocia y la otra aparece en el reactor, en forma de productos. Así que la concentración en equilibrio será 0,1984 menos x, x y x. Si aplicamos la ecuación de la ley de la Kc, Kc, sería igual a la concentración molar del tricloruro de fósforo por la concentración del cloro, que lo dividimos por la concentración del pentacloruro, que esto sería igual a x por x, x al cuadrado partido 0,1984 menos x es igual a la caso C, que es de 33,3. Para calcular la composición de la mezcla en equilibrio lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de grado 2. Y esta ecuación de grado 2 queda que x al cuadrado es igual a 0,1984 menos x multiplicado por 33,3. x al cuadrado es igual a 0,1984 por 33,3 es 6,6079 menos 33,3x si lo multiplicamos. Si ordenamos la ecuación de grado 2, x al cuadrado más 33,3x menos 6,6079 es igual a 0, pues nos saldrá dos posibles resultados. Vamos a calcularlos. Para ello cogemos la calculadora, le damos a menú ecuación polinómica de grado 2, entonces es 1, 33,3 y menos 6,6079, que esto nos va a dar dos resultados. x1 que es 0,1972 y x2 que nos va a dar que es menos 33,49. Obviamente este dato lo vamos a despreciar porque no es real ni plausible en el reactor. Así que ya sabemos el valor de x. Ya tenemos nuestra x calculada. Así que podemos calcular las concentraciones o la composición de la mezcla en equilibrio. La concentración molar de la mezcla en equilibrio, en este caso de la concentración del cloruro de fósforo, será igual a la concentración molar del cloro. Es decir, que esto es igual a x y x es 0,1972 molar. En cuanto a la concentración molar del pentacloruro de fósforo, será 0,1984 menos 0,1972 molar. Y entonces esta concentración en equilibrio quedará de la siguiente manera. Quedará como 0,1984 le restamos 0,1972. Y esto nos va a quedar que esto es igual a 1,2 por 10 elevado a menos 3. Bueno, os puede ir algún decimal arriba y abajo, pero estará bien. Entonces esa sería la respuesta de las concentraciones o de la composición de la mezcla cuando estamos en equilibrio. Entonces tendríamos la respuesta del apartado B. Luego nos pide calcular la presión parcial de cada una de las especies que forman la mezcla gaseosa. Bueno, vamos a hacerlo a partir de la ecuación de gases ideales. Presión por volumen es igual a número moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Así que la presión será igual al número moles por la constante por la temperatura partido del volumen. Fijaros que aquí, número moles partido del volumen es la concentración molar. Así que lo voy a hacer las presiones de cada gas a partir de la presión de la concentración molar. Es decir, voy a poner que la presión es igual a la concentración molar del gas por la constante de gases ideales por la temperatura, porque el número moles partido del volumen es la concentración. Así va a ser más rápido. Entonces la presión parcial en equilibrio del tricloruro de fósforo es la misma presión parcial en equilibrio del cloro. Así que la concentración molar de estas, x, que sería 0,1972, lo multiplicamos por la cocción de gases ideales, 0,082, y esto lo multiplicamos también por la temperatura en kelvins, que ya está en kelvins, que son 760 kelvins. Y esto nos va a dar 0,1972, lo multiplicamos por 0,082 por 760 kelvins. Y esto nos va a dar una presión de 12,29, si queréis redondear, atmósferas. Y ya tenemos este de aquí, ya tenemos este resultado. Y por último, la presión parcial del pentacloruro de fósforo, pues será su concentración molar, que nos ha salido, que es 1,2 por 10 elevado a menos 3, que lo multiplicamos por la constante de gases ideales, por la temperatura de 760 kelvins. Y esto nos va a quedar que es igual a 1,2, 1,2 por 10 elevado a menos 3, nos va a quedar que es igual a una presión de 0,074 atmósferas. Bueno, es posible que se nos vayan un poquito los decimales, pero bueno, no hemos redondeado apenas, con lo cual eso estaría bien. Es posible que os haya dado 0,067 y algo, 0,064, bueno, está bien, 0,074, 74, 7, 75, 75 si queréis redondear, o 0,0747, a ver si os da 0,06, 0,07, está bien, atmósferas. Y entonces esto, con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Bueno, fijaros que el examen ha estado bastante asequible, ¿de acuerdo? Nos esperábamos un examen duro, por eso siempre en la academia y también en la plataforma didactis os damos mucha caña, muchos de los ejercicios se habían hecho en clase. Quizá un poco la sorpresa ha sido la parte de tipo test, que nos han preguntado mucho de síntesis de polímeros, que eso era un poco raro, porque no suelen preguntar tanto polímero, pero el resto del examen era bastante asequible, había cosas que habíamos hecho en el directo el día anterior, en el directo de YouTube, y luego muchos de los problemas los hemos hecho en clase. Es decir, no ha sido ninguna sorpresa, quizá la única sorpresa es el ciclo por Haber, que había 20 años que no se preguntaba, pero bueno, también lo habíamos estudiado en clase y también era algo que se había trabajado. Pues nada chicos, mucho ánimo, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros, campanita y todas esas cosas. Y nada, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!